Bueno, pues cuando quieras puedes venir a ver lo que te he hecho ya. Aquí un mirador, con un cartel al final, a ver si lo lees. Espero que te guste. Espera, TPA. Sí, TPA. So. Joder, puta lluvia, se me ha quedado pillado. Ah, ya, 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 te veo, ya me ves. ¿Lo ves? No, no, aquí, aquí, no sé, el cristal, al final el cartel que te he hecho ya. A ver, a ver si lo ves. ¿Lo ves o no? ¿Dónde? Aquí, tienes que... Pasa, pasa recto. Pasa recto, pasa recto al final. Oye, tío, que he perdido el pico y todo. Filipollas de mierda. ¿Qué pasa, trolls? ¿Qué pasa, trolls? Aquí estamos en la luz de la luna, en un nuevo capítulo de cómo tronear a tu vecino, esta vez la parte 5. Y muchos me habéis criticado que mis trampas eran en plan de que con un barrajón, un barraspawn, te escapabas. Y por eso he diseñado esta nueva trampa. He dejado aquí un cartel en mitad del campo de si quieres pasarlo bien, que te pidan teleport. Y nada, vamos al lío. La trampa, como veis, consiste en un agujero con unas piedras. ¿Qué más explicar, realmente? Ahora veréis su funcionamiento. Venimos aquí al medio. Y nos preparamos. Aquí no viene ni Dios, macho. Aquí no viene nadie al teleport, joder. ¡Sí! ¡Sí! Loquillo, loquillo, va a caer. Va a caer, pero seguro, seguro que va a caer loquillo, macho. Es que este, ¡buah! Vamos al lío, a ver si este sí que viene. A ver, un privado loquillo. Barra gm2 loquillo. Loquillo, tío, que voy a decirle, voy a tirar de táctica de suscriptores. Que a loquillo seguro que le gusta esto, ¿no? Le gusta lo de que le lamban, le lamban el culo. Jeje. Pues nada, loquillo, hazte un teleport a mí, que soy fan. A ver si viene. Un qué, dice un qué. Me ha hecho un teleport. Que pongas, a explicárselo, loquillo se ve que en muchos vídeos, mucho maquinote, mucho cantar, bueno, cantar, pero lo que se dice un teleport, no sabe nada. Es decir, no sabe nada. Estoy sin vía ni nada, ¿qué dice, macho? Que vengas. A ver si viene. Seguro que viene, es decir. Le he tirado de láctica de pelota. Y loquillo le gusta eso, le gusta el peloteo. No viene, joder. Macho, macho, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos. A ver que lo prepara esto. Voy a ponerle TPAC. Me ha caído el maricón, a tomar por culo, chavales. Pues nada, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis. Cabrones.